Jesús le dijo, hablando a María, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Quiero que lo repitan conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 5. El mandamiento de María es este. Su madre, su madre, dijo a los que servían, Haced todo, todo lo que os, lo que os digere. Este es el sagrado y santísimo mandamiento de María. Padre, en esta noche, Espíritu Santo, desciende sobre este pueblo, habla a través de la radio, habla a través de parque, toca en los hogares, descubre el pelo de la ignorancia, y habla por tu espíritu. Sana y haz milagros, sanando, libertando por tu palabra, echando lo que movió fuera, en la autoridad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¡A su nombre! Pueden sentarse. Esta noche, quiero hablar de una mujer de la cual se ha hablado, se ha escrito, y se ha dicho muchísimas cosas. ha sido el centro de la controversia religiosa, teológica, más grande de la historia humana. Algunos se han ido a un extremo en relación a su persona, y otros se han ido a otro extremo en lo que toca a María. Los extremos no son de Dios. Dios es un Dios de normalidad, de realidad, es un Dios que trabaja en la verdad de su espíritu y de su palabra. Y si yo fuera en esta noche a probar una teoría de ciencia, tendría que buscar los libros de ciencia. Si fuera a comprobar una teoría gramatical, tendría que irme a los libros de gramática. Si fuera a hablar de la ciencia de la astronomía, tendría que buscar los libros de los grandes astrónomos. Si fuera a buscar en esta noche la historia y la verdad de la historia, tendría que buscar libros de historia. Si fuera a buscar ideas de religiones, solamente de religión, tendría que buscar los libros de esa religión para estudiarla. Pero en lo que tiene que ver con Dios, en lo que tiene que ver con Jesucristo, en lo que tiene que ver con los personajes de la historia bíblica, no vale el libro de gramática, ni vale el libro de astronomía, ni vale el libro de historia, ni vale los libros de la religión. lo que vale es este libro que está aquí, la Biblia. Y si no me lo puedes probar con esto, no te lo puedo creer, porque se supone que el mejor que sabe de la fe cristiana y de los personajes de la fe cristiana es el Espíritu Santo. Este libro es compuesto de sesenta y seis diferentes libros, hechos, el Espíritu Santo vino sobre hombres pobres, hombres humildes, hombres ricos, hombres poderosos, en todos los tiempos y en diferentes lugares, pero el Espíritu Santo los guardó del error, los inspiró y los movió a escribir este libro. y en él se encierra la única regla de fe y conducta. Los escritos de Buda pueden ser muy buenos, o las enseñanzas de Buda, las enseñanzas de Confuso pueden ser muy buenas, el Corán puede ser muy bueno, el Catecismo puede tener muchas cosas buenas, pero hay sólo una regla de fe y conducta y se llama la Biblia y cuando tenemos que tocar los temas profundos del alma, del pecado, de la eternidad, de Cristo y de María, lo único que sirve es a este libro. ¿Cuántos alaban a la gloria de Dios esta noche? Por eso usted encontrará que todos los falsos apóstoles obreros fraudulentos cogen la Biblia y luego le ponen otro libro, cogen la Biblia, la malinterpretan y luego se inventan un ángel de Moroní para un libro de Mormón o un Catecismo o unos dogmas para suplementar lo que Dios ha revelado aquí. Tengo que enfatizar esto porque esto es muy esencial. Jesús dijo escrudiñar que los dogmas de la iglesia pregunto esta noche oígame bien las encíclicas papales dijo Jesús que las escudiñásemos el Catecismo no Jesús dijo escudiñar que que pues alguien está mal entonces esta noche porque en ellas tenéis la vida eterna y Jesús no dijo que la iglesia como iglesia podía crear doctrina fuera de esta palabra y dar testimonio no dijo ellas escrituras dan testimonio de mí y cuando un líder religioso se para y dice este libro suplementa la Biblia es un mentiroso y un engañador sea quien sea es duro lo que voy a hablar esta noche pero es tiempo ya que el pueblo de Ponce oiga la verdad es tiempo ya que la religiosidad falsa de este pueblo se vaya cayendo porque en este pueblo hay religión pero poco cristianismo hay muchos religiosos evangélicos y católicos pero pocos verdaderos cristianos auténticos que estiman clamen y hayan conocido la verdad de la palabra tiene que haber algo más que religión tiene que haber algo más que religiosidad tiene que haber algo más que ser miembro miembro de una iglesia evangélica porque esto no es todo tiene que haber algo más que ser miembro de una iglesia católica esto no es como hacerse miembro del Boy Scout esto no es como hacerse miembro del Club X o X o lo que sea esto hay que entrar por la verdad de la palabra Jesús dijo yo soy la puerta y el que por mí entrara entrará y saldrá y hallará pastos verdes pero cuando usted entra por otra cosa que no es Cristo encuentra pastos secos encuentra pastos envenenados contaminados llenos de basura llenos de suciedad y usted no quiere eso para su alma usted quiere los pastos verdes de la palabra de la doctrina sana de la verdad usted quiere los pastos verdes que le van a alimentar para un día entrar en el reino de los cielos para que su alma no se pierda y se vaya al infierno hay líderes evangélicos en esta ciudad y líderes católicos graduados no de verdaderos seminarios graduados de cementerios no son graduados en ministros son graduados en sepultureros de iglesias en sepultureros de cristianos porque lo que no encuentran que es salvo lo arruinan lo destruyen engañan no le dicen la verdad al pueblo y Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y el asunto de María es algo que hay que analizarlo a la luz de la palabra y de la verdad no lo comparto la idea de quienes rebajan a María y la insultan ¿no puedo creer en eso? hay quienes en su panatismo hablan de María de una forma degradante la rebajan la humillan la bofetean yo quiero decirle que este libro dice que Dios la escogió entre todas las mujeres bendita eres tú entre todas las mujeres María bendita eres tú quiero decir que por este libro por la Biblia María no era una cualquiera bendita eres tú le he nacido ser fruto de tu vientre entre todas las mujeres eres bendecida María no era cualquier cosa yo no estoy de acuerdo con lo que dicen que era cualquier cosa no señor María era algo especial algo escogida por Dios porque para Dios escogerla como el instrumento del misterio de la encarnación de la encarnación no podía ser cualquier cosa y en eso tenemos que afirzarnos y afirmarnos en esta noche María no era cualquier cosa número uno en ella en su vientre iba a estar por obra y gracia del Espíritu Santo no por obra de ningún hombre porque hoy en día hay un montón de predicadores católicos evangélicos que no creen en el misterio en el milagro del nacimiento virginal de Cristo eso es uno de los que están en los cementerios estos enseñando en el curso no de ministros sino de sepultureros religiosos no creen en eso eso le pasan por encimita pero María para ser depositatoria del milagro de la encarnación no podía ser cualquier mujer no podía ser una ramera no podía ser una prostituta no podía ser una adúltera tenía que ser una mujer santa pura limpia deseñante honesta y por eso la Biblia dice bendita eres tú entre todas las mujeres que el Espíritu Santo estuvo buscando por todo el pueblo del Señor buscó en Jerusalén y buscó en Galilea y buscó hasta que llegó por todos los rincones a Belén de Judea y buscó en todas las aldeas de Israel buscó en todas las casas del pueblo de Dios llegó a las casas de las ricas y en las millonarias no encontró una mujer digna de ser llamada bendita entre todas las mujeres babasamakaria yo siento la presencia de Dios esta noche siento una unción bajando sobre este estadio en una forma gloriosa y a través de la radio buscó entre la alta sociedad entre las bien educadas entre las que tenían grandes títulos y habían estudiado en las mejores escuelas de su tiempo buscó en el palacio y no la encontró buscó en todos los lugares fue buscando se metió a los religiosos y dentro de los templos no la encontraba llegó a la pequeño a un pequeño pueblo a un pequeño lugar y en aquel lugar humilde en aquella población sencilla encontró a María quien quien luego en la población de Belén de Judea traía al mundo la esperanza de la humanidad pero allí en una casa humilde en uno de los pueblos de Israel encontró esta mujer y el Espíritu Santo habló con el Padre y dijo esta es la que será bendita entre todas las mujeres esta es primero ¿por qué? porque es limpia no se ha contaminado es pura es santa es limpia es pura y es santa esa es la María que yo creo esa es la verdadera María limpia pura y santa la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor y aparte se de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor y cuando la vio la vio salió y se la vio pura esa es la verdadera María ahora yo pregunto hay gente que defienden y hasta matan por María hay hasta una organización llamada las hijas de María hay hombres que dicen que por la teología de María están dispuestos a matar hay mujeres que dicen que por María hacen cualquier cosa yo voy a preguntar en esta noche si la verdadera María viniera a Ponce y caminara por las calles de Ponce y por las iglesias evangélicas y católicas de Ponce ¿cómo sería su reacción? si era santa era santa por dentro y santa por fuera vamos a empezar vamos a empezar por fuera para después para adentro ¿podría usted creer y le voy a ir preguntando y ustedes van a contestar que María estuviera caminando en Ponce en minifalda? ¿podría usted creer en una María con las espaldas casi enseñando las partes traseras? ¿podría usted creer en una María con un escote enseñando casi todos los celos? ¿podría usted creer en una María con el ombligo por fuera? ¿podría usted creer en una María en pantalones calientes? ¿podría usted creer en una María todo pintorreteada como Jezabel? ¿podría usted creer en una María caminando en ropa de varón en pantalones como las que caminan algunas hijas de María en esta ciudad que parece que se tuvieron que entrar ponerte pez en uno aceite para ponerse los pantalones ¿creen en esa clase de María? ¿cuántos alaban la gloria de Dios? ¿cuántos alaban la gloria de Dios? ¿cuántos alaban la gloria de Dios? bendita eres tú entre todas las mujeres esa es la María ¿podrían ustedes creer en una María en una tángana como la que salen por los canales de televisión aquí? ¿podrían ustedes creer que Dios escogería una María que caminara por la playa en un bikini? ¿creen ustedes en una María dándose el traguito de ron? ¿creen ustedes en una María con un cigarrillo en la boca? ¿cuántas hijas de María fuman? ¿cuántas hijas de María se dan el clavo? ¿cuántas hijas de María que dicen que creen en María están todos los domingos enseñando sus partes privadas en las playas en las playas del país casi desnuras andan morales sin ropa andan indecentes andan inmoralmente visten en forma indecorosa y desgraciada y después van el domingo a defender y adorar a María María o se rechaza en esta noche vuestra conducta María entraría a los templos con un látigo y las echaría fuera ¿cuántas alaban la gloria de Leotanos? esto no es cosa de tener un cuadro de María que a veces no se sabe si fue una ramera que fotografiaron ahí que en la mayor parte de los cuadros esos usan homosexuales que hacen papeles de Cristo y rameras y adulteras que usan para pasar el papel de María yo no puedo creer en una y si es verdad que uno que alguien dice que ama a María pues debe seguir el ejemplo de María pero si María entra a algunas iglesias evangélicas en el día de hoy si María entra a algunas iglesias católicas en el día de hoy al primero que le da un regaño es el pastor y al sacerdote dándose el trago haciendo verbenas vendiendo ron al pueblo para levantarle un santuario a ella no de eso ahora y vamos y amen que verajo el que hay en este pueblo y el que predica de María no sigue el ejemplo de María y se para frente al templo si es evangélico el católico con un cigarro y una cachimba y un cigarrillo en la puerta y es el primero y es el primero que está ahí en la verbena hasta dando un pasito de salsa y yo no puedo pensar en María bailando salsa y yo no puedo pensar en una María remeniándose ante una pantalla del televisor yo no puedo pensar en esa María porque la María donde posó el Espíritu Santo y trajo este mundo a Dios es una mujer santa una mujer sagrada una mujer sagrada a Dios una mujer con santidad ama, ama, la, la siente la presencia de Dios se siente la presencia de Dios se siente la presencia de Dios aquí esta noche alábalo porque él está aquí esa es María María yo no puedo pensar que María permitiera que juegue en bingo para hacerle un templo yo no puedo pensar que María permitan que vendan licor para que le hagan un templo para levantar fondo ni salgan un baile de salsarenga y de cuanta basura hay para levantar fondo eso no puede honrar a María eso desagrada a María eso deshonra a María y si María estuviera aquí hoy estaría metiendo fuete a todo lo que era y le diría fuera, fuera, fuera hipócritas, mentirosos usáis mi nombre y negáis mi conducta y negáis todo lo que yo significo ¿cuántos alaban la gloria de Dios? María era santa María era santa ahora esa santidad de María iba por fuera y por dentro porque puede ser que usted tenga la cara de un santo y el corazón de un diablo pero María era santa por fuera y por dentro y lo de adentro sale para afuera como usted se puede llamar hija de María o llamarse una cristiana evangélica que imita a María y cada vez que usted habla usted le sale en cucarachas lagartos tarántulas culebras por la boca de las suciedades y las palabras impropias inmundas que usted habla la Biblia habla de eso y dice el impío no tiene vergüenza la Biblia habla que sepulcro blanqueados son sus gargantas están llenas de podredumbre ¿cómo es posible aparentar una cosa tan grande como esa y ser otro todo lo contrario llámese evangélico llámese católico usted es un hipócrita ¿cómo es posible que usted se llame una persona que tiene estima María o es hija de María y usted en esta noche tenga su corazón lleno de odio lleno de odio no puede ver al vecino no puede ver a la otra persona está buscando todas las formas de hundirle está buscando todas las formas de destruirle María no tenía odio María su corazón estaba lleno de amor lleno de amor ¿cómo puede llamarse una persona hija de María y sentarse frente a un televisor a ver videos o casete pornográfico tu religión es vana es basura ¿se sentaría María a ver películas impropias inmundas y pornográficas? ¿se sentaría? claro que no sin embargo algunos de los dueños de industrias pornográficas se llaman ser fieles adoradores de María ¿estaría María feliz con que el dinero que se usa y se propaga para su religión viniera de los grandes empresarios del ron? pues déjeme decir que no sin embargo entre los gente que más chavo da a la religión que propaga la personalidad de María están los grandes intereses del ron esos mismos que venden el ron y se lucran del dinero de sangre son los que en muchas iglesias veneran a María tienen estatuas enormes de María la tienen en el cuello pero el diablo en el corazón ¿podría María respaldar y bendecir a los que trafican en la droga? no ¿qué ustedes creen? no si en este país y en Colombia y en la República Dominicana y en Bolivia y en Estados Unidos los más grandes traficantes de droga llevan a María colgando en el cuello se sientan en las grandes catedrales a recibir la bendición de sus líderes tienen grandes imágenes de María que ese dinero de droga dan dinero a la iglesia pero en su corazón tienen al diablo y María esta noche le diría ustedes son falsos ustedes son hipócritas yo no quiero vuestro dinero yo no quiero vuestra honra yo no quiero nada de ustedes vamos a casar la basada oye este asunto de María es profundo María no era cualquier cosa María era humilde 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 bueno de tal manera que no era rica y María fue en un bujito con José cuando iban rumbo al lugar donde iban a la lado y María era humilde pero en una humildad fingida no una humildad ficticia una humildad natural una humildad verdadera permitiría a María que alguien le bese los pies no porque en su humildad ella reconocía la grandeza de Dios y en ninguna parte de la Biblia se registra que María le ponía la mano a la gente para que le besaran la mano ni le besaran los pies la humildad de ella era sincera la humildad de María no era de la apariencia de esas de mujeres que andan por ahí con un montón de trapos con la cabecita así y cuando los ciegos espirituales la ven dicen que santa María era santa no por los trapos que llevaba encima María era santa porque en ella estaba la santidad del adentro para afuera los trapos no hacen a nadie santo ni la carita todo ruga y mirando para el lado hace nadie santo la santidad viene desde adentro la humildad viene desde adentro la santidad de María venía de la pureza no de la hipocresía no del fingimiento que le vale un montón de gente vestirse con harapos y con cara de santo como lo hay en miles de iglesias evangélicas y católicas y luego sus corazones están llenos de arañas peluas están llenos de adulterio están llenos de corrupción están llenos de mentiras están llenos de engaños y hipocresía eso no vale nada y mire usted bien este de Dios del vituperio ahora oiga cuánta gente en este pueblo dicen que honran a María hombres y mujeres y especialmente mujeres y tienen un amante tú dices que honras a María María tuvo nada más que un esposo José cuántos has tenido tuya con cuántos hombres te has acostado tuya cuántos hombres han mancillado tu cuerpo cuántos hombres te han visto desnuda bueno como el día de hoy como andan desnuda por ahí miles que andan en bikini en la playa María sólo un hombre la vio desnuda José jovencita tú quieres imitar a María vete y cómprate ropa y deja de andar en pantalones que parece que te ustedes se creen en una María refregándose por las esquinas con José pues muchas de las que van a la iglesia el domingo evangélicas y católicas en los atrios de la iglesia y en el carro en el camino se refriegan y se dejan tocar y se manusean pero María no María la Santa y si queremos seguir el ejemplo de María tenemos que seguir la moral de María hoy en día hay en Puerto Rico un mal de divorcio el divorcio parece ser que lo resuelve todo María fue mujer de un solo marido hoy en día los templos se llenan pero los hogares están destruidos los divorcios hacen fila para que los jueces los aprueben y la mayor causa de divorcio en este país es el adulterio que la legislatura lo haya arreglado para que sea por consentimiento mutuo eso es otra cosa pero la razón verdadera del 90% de los divorcios en Puerto Rico es la infialidad sexual la cantidad de mujeres que salen para la fábrica y se van para el motel la cantidad de mujeres que salen para el trabajo y se van para la fiesta y de ahí salen en un carro a arrinconarse a la orilla de un monte y una playa para reflegarse con el amante la cantidad de hombres que el domingo por la mañana van al confesionario a confesar sus pecados son hombres que el sábado han estado adulterando con el amante y que el domingo se vuelven a acostar con la misma mujer y tienen el descaro de ir a la iglesia evangélica a cantar en el coro o al confesionario o a ser el monaguillo o al diácono tú eres un pecador adultero y te podrás vestir de diácono y te podrás vestir de monaguillo y te podrás vestir de pastor evangélico y te podrás vestir de cantante evangélico y te podrás vestir de sacerdote pero eres un pecador y María en estos días te dice arrepiéntate arrepiéntate conviéntete a mi hijo todavía no estoy por la mitad ¿sabes? ahorita voy para los palos juntos todo más que la ensalada ¿cuál es el problema desde Europa hasta América de sacerdotes y ministros evangélicos? en España la iglesia católica tiene un grave problema la mayor parte de los sacerdotes están alcoholizados y ahora en los Estados Unidos ministros protestantes están bebiendo ron vino y se están alcoholizando eso está ahí eso son estadísticas que están surgiendo ¿ustedes creen que es un ejemplo digno que María estaría alcoholizada bebiendo ron? claro que no ahora religiosas se ha escrito un libro en los Estados Unidos de la confesión de 300 monjas que han dado testimonio que estando dentro de la iglesia católica eran lesbios lesbianas practicantes ¿sería capaz María de hacer eso? ¿sería capaz de eso? María era una mujer completa ahí vamos ya mismo no era no era una lesbiana ¿pero qué provoca el lesbianismo dentro de una religión? lo mismo que provoca el homosexualismo dentro de una religión van a ver en todas las iglesias lo hay todas las religiones que hay ministros que cometen adulterio lo hay que hay uno que otro que hace otra pechoría lo hay pero cuando analizamos la profundidad encontramos ministros que adulteran ministros que hacen pechoría y montones de sacerdotes homosexuales ¿se recuerdan el caso del que cogieron en el Lorenz? eso salió en el vocero eso no tengo yo que decirlo ¿y por qué lo votaron? ¿por qué lo votaron? porque salió en el vocero eso fue porque lo votaron porque salió en el vocero si no sale en el vocero sigue por ahí eso es el problema ¿pero qué causa esto? la doctrina enfermiza la mala interpretación de la verdad bíblica mientras yo no creo que debemos atropellar a María porque la creo ser una mujer bendita entre todas las mujeres y escogida por Dios creo que hay que mirar a María en la perspectiva de la realidad bíblica y de la realidad histórica mientras es deplorante decir en esta noche que María era cualquier cosa ¿es deplorante rebajar la feminidad de María? ¿es un insulto a la mujer rebajar su capacidad femenina? ¿es un insulto a la humanidad y a Dios tirar por el piso la sexualidad de María? ¿o subirla hasta las cumbres de la idolatría y del endiosamiento? porque si es pecado coger a María y bajarla al abismo y empangarla mucho más pecado es ponerla en un lugar donde ella nunca se puso y donde los intereses religiosos la han querido poner para su propio provecho mientras engañan a las masas ignorantes donde Dios nunca la puso número uno María era santa pura humilde llena de amor pero María era una mujer María era humana María era era humana por eso sentía dolor en su alma ante el vituperio por eso tuvo nueve meses como cualquier otra mujer al niño en el vientre ¿cuántos alaban la gloria de Dios? por eso le dieron dolores en el día del parto allí entre aquellos lugares entre los que en el mesón en aquel pesebre le dio dolor María era una mujer humana y eso es lo bonito de eso que Dios la miró y halló gracia ante los ojos de Dios a pesar de su humanidad y eso le dice a mi mujer que ser mujer es algo lindo porque Dios hizo la mujer cuando Adán estaba solo en el huerto dijo no es bueno que el hombre esté solo ¿y cuántos hombres aquí quieren estar solos? ninguno y vio y hizo a Eva de la costilla de Adán la hizo de la costilla no de los pies para que no la pisoteara ni la maltratara y no la hizo de la cabeza para que no se enseñoreara de él pero la hizo de la costilla para que él la amara la hizo como algo precioso sobre la creación por la mano de Dios y el tratar de quitarle la humanidad la feminidad y la sexualidad a María es un pecado y es antibíblico a que ven número uno se dice que María fue virgen por todo el tiempo que María nunca más nunca tuvo nada que ver con José que María no tuvo más hijos la Biblia dice que Jesús fue el primogénito si hubo un primogénito hubieron más la Biblia dice aquí están con nosotros las hermanas y los hermanos de Jesús si hubo primogénito hubieron más y no eran primos hermanos porque la iglesia católica se dedica a decir que eran primos hermanos porque como le ha dicho a la gente que María siguió siendo virgen pues tenía que inventarse otra cosa y porque le dice a la gente que María siguió siendo virgen después de dar a luz Cristo porque le ha dicho a la gente que el pecado del hombre a la nieva fue el sexo y le ha dicho que el pecado de la cresta de Adán y Eva fue que tuvieron relaciones sexuales pero no ha leído la Biblia le hace Génesis capítulo 1 2 y 3 Dios hizo Adán y Eva y los unió y los puso en el huerto y antes de la caída les dijo pinchate y multiplicate y multiplicate y llenar toda la tierra quien hizo el sexo el diablo quien hizo Adán con su cuerpo de hombre con la capacidad de varón con órganos genitales de hombre con capacidad de engendrar quien lo hizo quien quien hizo a Eva hermosa porque si hubiera sido malo Dios entonces no hace a Eva porque hubiera hecho un muñeco ahí aplastado pero la hizo bonita la hizo linda la hizo hermosa le puso un cuerpo más bello que el del hombre le dio curvatura le puso una estética femenina le dio la capacidad de madre pero creó unas zonas eróticas en el cuerpo de Eva y en el cuerpo de Adán y esas zonas sensuales estaban ahí para el disfrute del hombre y de la mujer para la unión del matrimonio el sexo no lo hizo el diablo lo hizo Dios el que un hombre y una mujer se casen se vayan a la cama y tengan su relación sexual no es nada sucio sucio es el adulterio sucio es la fornicación sucio es el homosexual sucio es el lesbianismo sucio es el bestialismo sucio es la pornografía pero el sexo que hizo San lo hizo Dios lo hizo Santo y lo que Dios hizo limpio y puro nadie lo llama inhumo honroso es el hecho del matrimonio sin mansilla alabados honroso es el matrimonio puro la relación normal que es la expresión del amor de un hombre que dice la Biblia que ya el hombre no se pertenece así ni la mujer así que ahora el hombre y la mujer son una sola carne el decir que María no tuvo más relación sexual con José número uno es decirle a Dios que Dios fue un bruto es insultar a Dios el predicar la eterna virginidad de María es insultar a Dios y óigame mujer conceña y mujer puertorriqueña y mujer donde quiera que me esté escuchando en esta noche óigame además de ser un insulto a Dios es un insulto a la institución del matrimonio es un insulto a cada mujer cada vez que va al cuarto del matrimonio y a cada hombre es un insulto a la santidad del hecho matrimonial es decirle que usted no vale nada porque usted se acuesta con su esposo usted con su esposa eso lo hizo Dios y siempre que el hombre y la mujer están unidos dentro de los pincos del matrimonio eso es santo eso es puro siempre y cuando no se arrastren a la podredumbre de la inmoralidad pornográfica y erótica de este tiempo es un disparate científico porque razón porque hay dos clases de virginidad la virginidad fisiológica y la virginidad moral la virginidad fisiológica es que la mujer tiene lo que se llama el eman y que una vez que una criatura sale ese eman se rompe y la mujer ya no es virgen y la virginidad moral es que si una mujer por razón física o accidente el eman se le ha roto antes del matrimonio tiene entonces la virginidad moral que ningún hombre ha penetrado en su cuerpo y ningún varón la ha tocado y se ha guardado para un solo hombre ahora en el momento que Cristo nació como salió por la boca por los oídos salió por la patina salió por donde salen todos los bebés salió por donde salió usted y salió del vientre de la madre del vientre de María más claro no puede cantar el gallo pero hay algo más si María la palabra está ahí la palabra dice que ella dio a luz un hijo y fue su primogénito que después tuvo más y tuvo dolores y dio a luz en una forma normal pero hay algo más en esto dice que ella después se unió a José y vivió con José por muchos años hagan silencio y óyame bien ¿cómo le gustaría un hombre aquí que se casara con una mujer esto es un mensaje para adultos ¿saben? ¿cómo le gustaría un hombre aquí que se casara con una mujer hicieran la ceremonia y esa mujer después de casarse dice yo soy santa y yo voy a seguir con la esposa tuya pero tú duerme ahí y yo duermo acá como dos hermanitos eso es lo que enseña la iglesia católica eso es lo que enseña los sacerdotes eso es lo que enseña el Papa que después que María dio a luz a Cristo echó a un lado a José vivieron de hermanitos y eso es cruel eso es diabólico la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre menos lo va a separar Dios óyame qué tremendo ¿quieren que siga? sigo pues entonces podrían ustedes imaginarse a José como un gobo viviendo en la misma casa con la mujer de él y que no pudieran ni tocarla primero dice la Biblia que no se separe el hombre de la mujer que no se aparten para que no le den lugar al diablo la única razón es para orar y después dice que han hecho la oración y el ayuno vuelvan de nuevo y se junten como marido y marido más bien en la relación sexual ahora el Dios que ordena eso va a estar loco entonces le va a decir a un hombre vive con ella ahí pero no la toque eso es cruel eso era someter a ese hombre al adulterio es el hombre someterlo a la tortura Dios no es un Dios de tortura Dios no es un Dios de tentar al hombre de esa forma Dios es un Dios justo Él no viola sus leyes y Dios estableció el matrimonio Dios ha dicho que lo que Él une no sólo es una nadie ¿cómo va a enseñar una religión un disparate semejante que va contra la santidad del matrimonio? si para saber que María era santa no hay que dejarla virgen ella tuvo más hijos ella vivió como cualquier mujer normal ella abrazó a José ella tuvo más hijos de José ella caminó ella fue una madre una madre ejemplar que muchas madres en Ponce deben saberlo en esta noche ¿por qué pelear tanto por la dogma el dogma de María cuando como madre tú metes un amante delante de ese hijo de cinco años al cuarto de tu marido cuando Él sale? María no hacía eso hay madres en esta ciudad alcohólicas en las mansiones más grandes de esta ciudad alcoholizada María no era una alcohólica era una mujer que daba un ejemplo a su hijo María era una mujer responsable del hogar María fue una madre ejemplar el problema de hoy en día en Puerto Rico es que se habla de la delincuencia juvenil pero hay delincuencia maternal y paternal en este pueblo hay una gran cantidad de muchachos delincuentes porque el papá es un delincuente y la madre es un delincuente y se creen que pueden arreglar a los hijos dándole un Mercedes-Benz dándole un lujo de un yate dándole dinero dándole televisores los hijos quieren el amor que le dio María a Jesús los hijos quieren el ejemplo maternal que dio María a sus hijos ¿cuántos alaban la gloria de Dios? y luego dentro de todo esto hay una serie de cositas por aquí que yo quiero tocar esta noche se trata de elevar a María a un rango donde en el dogma sobre la iglesia número 56 dice María es cooperadora los padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y abundancia y eso está en un dogma ahí de la iglesia número 56 luego dice María es nuestra madre en el orden de la gracia ¿qué dice la Biblia? Romanos 7, 24, 25 léalo Pablo dice por el espíritu miserable hombre de mí ¿quién me liberará de este cuerpo y de su muerte? y esta es su respuesta gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor no menciona a María es Cristo es Cristo María no salva a nadie ¿qué dijo María en Lucas? mi alma se enaltece y se regocija en Dios mi salvador María en su humildad reconoció que ella necesitaba perdón de pecado una de las mentiras del dogma sobre María es que María nunca fue concebida sin pecado que llegó un momento que María no tenía ningún pecado y de eso es que se llama la inmaculada concepción que no había pecado en ella esa es una contradicción porque María dijo mi alma se regocija en Dios mi salvador y si ella reconoció a Cristo como salvador es porque tenía pecado era humana y necesitaba un redentor ¿cuántos alaban la gloria de Dios? la gracia la gracia no es cuestión de María la gracia no viene de María la gracia no viene de María la gracia viene de Cristo eso es la verdad y tenemos que nosotros mirar que dice que la gracia vino por quien? por Jesús y dice en Gálatas San Pablo por el Espíritu la salvación no es por obras más viene por la fe en Jesús Romano 5 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quien? por medio de quien? y dice la Biblia en Hebreos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres ¿quién es? dice que entonces la gracia de mediación no es de María la gracia de mediación no es de María es de Cristo 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 y María reconoció esto y dijo mi alma se regoció en Dios mi salvador y donde viene el culto a María en Babilonia se creó el culto a la llamada reina de los cielos donde se proclamaba que había una reina de los cielos cuando Constantino llegó al poder para el siglo 313 314 por ahí fue metiendo dentro de la iglesia a los paganos y los paganos empezaron a traer sus errores y los paganos tenían el culto a la oración a la reina de los cielos entonces cuando se fue entrando dentro de la iglesia gente que no era convertida fueron introduciendo dentro de la iglesia el culto a María los paganos que habían adorado la reina de los cielos ahora encontraron que María podía reemplazar la reina de los cielos y le llamaron a María entonces la reina de Dios del cielo de allá arriba ahora oigan se dice que es la madre de Dios para otorgarle la divinidad es una blasfemia ella fue la madre de la parte humana de Jesús pero si usted le llama madre de Dios usted está diciendo que ella fue antes y siempre fue está diciendo que María fue eterna y cuando usted le llama madre de Dios no ella no fue madre de Dios porque ella no dio luz a Dios ya Dios existía dice él es el alfa y el omega el principio y el fin y decir que ella era madre de Dios es una blasfemia una ignorancia porque para ser madre de Dios tenía que existir igual que Dios y ser diosa y eso es un disparate ella dio a luz el cuerpo el cuerpo humano se generó ahí pero la chispa de la divinidad ya venía de la preexistencia y esa parte divina estuvo ahí pero vino ya de allá afuera ya estaba ella lo que hizo fue colaborar con la creación del cuerpo prestar su matriz pero lo divino ya estaba él era él es el principio y el fin el alfa y el omega él existió antes que María y decir que ella es la madre de Dios es blasfemia es decir que ella existió igual que Dios y de ahí es que se le llama la madre de Dios y la reina de los cielos que promueve de un paganismo de Babilonia de Babilonia de los tiempos de Nimrod de los tiempos del paganismo y cuando el paganismo se metió en la iglesia entonces empezaron a crear todo esto y yo le voy a preguntar en esta noche otra cosa que se dice de María se habla de la ascensión de María búsqueme en esta Biblia o en la suya búsquese de la Stroessner y todas las Biblias católicas y búsqueme donde dice que María ascendió al cielo sin ver muerte yo lo reto venga aquí búsquemelo aquí si usted me lo prueba por este libro yo aquí mismo esta noche le digo que yo creo en lo que usted dice si usted me prueba que María por la Biblia ascendió al cielo yo me convierto al catolicismo esta noche el reto está hecho pero por la Biblia no por el catolicismo no por la doctrina de la iglesia no por la enseñanza del Papa que en este siglo fue que dictaminaron para la década del 50 que un Papa dijo que María se fue para el cielo y por qué si eso pasó no está aquí ¿por qué no está aquí? ah no pero la iglesia lo dice la iglesia no es la regla de fe y conducta es la Biblia la iglesia no puede saber más que el Espíritu Santo la iglesia no es la Biblia ah los escritos de la iglesia la infabilidad del Papa ajá un Papa dictaminó por esa regla que había que matar a los herejes un Papa dictaminó las cruzadas de la tierra santa y llevó a la muerte a millones de personas un Papa por la regla de infabilidad dijo que había que matar a los herejes y vino la Santa Inquisición y otro Papa vino Juan Pablo II fue a España y dijo que fue un error lo que hizo aquel Papa entonces ¿en qué quedamos? ¿quién es el que tiene? ¿cuál de ellos es imparible? Juan XXIII votó un montón de cantos de palo y de yeso de la iglesia que otro Papa había dicho por su infabilidad que eran santos ¿a quién vamos a creer? el catecismo y los dogmas nada de eso tenga aquí búsqueme aquí aquí en la Biblia en la Biblia búsquese la versión de Stromberg que no sé que no sé como se llama el tipo ese no me busque las paginitas de edición no me busque las interpretaciones búsqueme la Biblia ahí muéstrame donde en la Biblia dice que María se levantó viva y ascendió el cielo desde donde ahora intercede por los pecadores vuelve y se lo repite yo reto al obispo de Ponce que venga aquí al parque con la Biblia no con los dogmas de la iglesia yo reto a todos los sacerdotes de Ponce yo reto al cardenal a Ponte Martínez que venga aquí por la Biblia y me pruebe donde donde María dice la Biblia que ascendió al cielo y me hago católico ahí mismo si me lo pruebas le han mentido por años al pueblo mentirosos engañadores porque tengo que hablar así porque están en juego amados compañeros las almas las almas de la eternidad de millones de personas sanas buenas honestas que van camino al infierno porque unos líderes ciegos aprovechados interesados están llevando ese pueblo